La palabra es el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. Señor consejero, durante el verano han sido numerosas las expresiones públicas de protesta sobre la proliferación de macroparques solares y eólicos por toda la comunidad. Muy recientemente usted, señor Suárez Quiñones, ha mantenido que no se puede defender la lucha contra el cambio climático, pero estar en contra de la instalación de nuevas energías verdes, obviando que lo que se manifiesta no es una posición contraria a la instalación racional de las mismas, sino al enorme volumen de proyectos que excederían mucho los objetivos planteados en todo el país para los próximos años. ¿Creo, consejero, que en la actualidad la previsión de los enormes proyectos en energías renovables en la provincia de León responden a criterios de sostenibilidad y racionalidad? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Silencio, por favor. Muchas gracias. Silencio, señorías. No tengo el encanto de mi compañero de gobierno. Pero espero no defraudarle en mi respuesta. Silencio, señor Castaño. Preguntaba, su señoría, por la tramitación de estos macroproyectos que usted define y por proyectos que en su pregunta califica de enormes. Como usted sabe, por razón de su tamaño, esta tramitación es competencia del Gobierno de España. Así lo fija el artículo 35 del Real Decreto 413-2014, de 6 de junio, que establece expresamente que aquellas instalaciones de energía de más de 50 megavatios, su tramitación y también su estudio de impacto ambiental corresponde al Gobierno de España. Lo segundo es que usted sabe que esta tramitación está regulada por un procedimiento establecido y reglado, que nosotros confiamos plenamente en los empleados públicos también del Gobierno en la tramitación correspondiente y que esperamos del Gobierno la sensibilidad suficiente para que esta tramitación se acoja a los criterios que usted propone de sostenibilidad y relacionalidad. Y, por otra parte, es esa también la posición que mantiene la Junta de Castilla y León y que yo mismo le manifesté en la última comisión, en la Comisión de Economía y Hacienda, justo el jueves pasado, y usted tuvo la ocasión de asistir, donde planteaba cuáles son los criterios de la Junta de Castilla en relación con este asunto a los efectos de garantizar, y coincido con usted, que estos proyectos sean plenamente sostenibles y racionales. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Señor Carrero, lo bueno de usted es que, como ha estado en tantas consejerías, puede responder cualquier pregunta. Es lo bueno que tiene usted. Mire, yo hacía la pregunta al consejero de Medio Ambiente, que creo que era lo oportuno, pero a mí me es indiferente. Y dejando cuestiones menores, que probablemente también son importantes, entenderá usted que esa implantación desordenada de la que estamos hablando y de ese número indeterminado de enormes extensiones en un entorno rural, como el de la provincia de León, no puede ayudar al desarrollo de este país. ¿Cree usted, señor consejero, que la implantación de un parque solar en una superficie de 800 hectáreas en Santiago Millas y Valderrey es el desarrollo sostenible que necesitan nuestros pueblos? Es verdad. Yo le reconozco que es responsabilidad del Gobierno. Pero es que ustedes lo fragmentan. Ustedes lo que suelen hacer es fragmentarlo para poder entrar la mitad de las veces a poder resolver también esos expedientes. Por lo tanto, yo le pregunto a usted. ¿Cree que eso es lo lógico y lo normal? ¿Cree que es normal que los ciudadanos del entorno rural tengan que abandonar sus proyectos de vida y que tengan que negarse a seguir desarrollando sus negocios de turismo rural o incluso sus proyectos agrarios? ¿Cree usted que eso es normal para desarrollar esos proyectos industriales? ¿Cree que es normal que sus alcaldes, el alcalde de Santiago Millas, del Partido Popular, esté apostando fundamentalmente por una extensión de 800 campos de fútbol para hacer macroproyectos solares? ¿Cree usted que todo eso es normal, señor Carriedo? Yo le voy a pedir y le voy a pedir que sobre todo haga un esfuerzo fundamentalmente por reunirse con todas las plataformas. Con las plataformas de La Cabrera Despierta, de Vierzo Aire Limpio, de El Alta Valduerna, de Valderrey. Hoy, otra vez no ensayago, plataformas numerosas que están pidiendo exactamente que la propia Junta de Castilla y León también establezca un mapa de ordenación que realmente legisle para evitar que todo esto que se está produciendo en nuestros campos sea una realidad. Y se lo pido porque, mire, esas plataformas trabajan desinteresadamente y piden que la iniciativa parlamentaria elaborada por ellos, que se va a presentar en este plenario, se recoja un plan de ordenación territorial coherente, una protección especial para determinados territorios de especial valor natural o agrícola, una apuesta por un modelo de generación que apueste por las pequeñas instalaciones de autoconsumo o una legislación adecuada y equilibrada que impida lo que está pasando en estos momentos. Pero no solo a nivel estatal, señor Carriedo, también a nivel autonómico. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, usted ha reconocido que estos macroproyectos y esos proyectos enormes que usted manifiesta, por razón de su dimensión, son competencia del Estado, al superar los 50 megavatios, según hemos planteado anteriormente. Y, por tanto, es ahí donde debe dirimirse esta cuestión. Yo coincido con usted en que cualquier proyecto debe asegurarse, y usted lo plantea en su pregunta, y coincido con usted, la racionalidad y la sostenibilidad. Y, por tanto, en el trámite administrativo espero del Gobierno que asegure este principio, racionalidad y sostenibilidad. Y estoy seguro que los empleados públicos cuando lo transmiten así lo verán, y estoy seguro que la legislación irá en ese sentido. Nosotros le hemos reiterado al Gobierno que, con grácter general para el conjunto de España, habilite una regulación que asegure estos objetivos que usted plantea, en los que coincidimos plenamente. Y, en todo caso, lo que tengo que decir es que nosotros reafirmamos aquí, dentro de esos criterios, nuestro compromiso con las energías renovables y con la producción energética y con el esfuerzo para reducir el precio de la factura eléctrica. A ello contribuyó, de forma muy negativa, el cierre precipitado de esas centrales térmicas en la provincia de León y la provincia de Palencia, que usted conoce, y que hoy estamos pagando el conjunto de los consumidores esas consecuencias. Y hay un aspecto muy relevante, que es que esas inversiones tengan en cuenta muchos de los proveedores que producen ese tipo de productos, y muchos de ellos se encuentran también en la provincia de León y también tienen expectativas en términos de empleo para llevar a cabo cartera de pedidos en los próximos años. Y, por tanto, todos esos puntos hay que ponerlos en equilibrio. Y nosotros lo que pedimos es que se garantice por parte del Gobierno la sostenibilidad y la racionalidad, pero a la vez avancemos hacia una energía sostenible que también no recarga excesivamente los costes sobre el conjunto de los consumidores y que facilite la existencia de un sector productivo en el ámbito de Castilla y León con una demanda y una capacidad de producción suficiente. Muchas gracias.